Todas las brigadas empiezan por Huinganco, que son, todas las brigadas son generalmente más de 12, después está la de Chosmalal, la de Manzano Amargo, después está la de Junín, la de San Martín, la de Villa Langostura, la de Loncopué, de Corfone, la de Loncopué de Manejo del Fuego también, Corfone también con gente en Abrahancha, en Aluminé, en Junín, en Las Ovejas, así que más de 200 personas son las que están en total de todas las brigadas, sin contar los bomberos, que siempre dan una mano o ayudan, afectadas, coordinándose, hay medios de comunicación, y ellos llaman, hay un jefe de cuadrilla, el jefe de área, que llama a los helicópteros, que son dos, y un avión del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que estarían más afectados a Neuquén, su base es Bariloche, así que nosotros, el avión, tenemos que tener pista y abastecerlo con tanques cisternas, los helicópteros se abastecen de lagunas, arroyos o ríos, así que es todo, más la gente que va por tierra, las camionetas 4x4 con un equipo que llevan atrás de ataque rápido, y la gente que no se ve, pero que son los que están en los mangrullos, para divisar durante todo el día, donde hay humo, que esos son los primeros que dan la alerta, en donde hay bosques muy grandes, implantados, hay todos unos vigías, con radio, y ante el primer humo ya se va notificando a las distintas cuadrillas.